Amaneció Enroscado en el cepo Atorado en la voz Silenciado por ellos que no Reconocen su amor Ya te vi agarrar, te vi atacar tuita la pluma baja Como le gusta reducirse, como iguales en la paz Sen reveló y pagó con destierro Pajarito cantor Condenado por ser desertor Un cuatrero traidor Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue